muy buena gente bienvenido una vez más a un vídeo de man y motolog bueno en esta oportunidad vamos estoy grabando lo que es un nuevo review de la honda cv 500 f una moto lanzada en el año 2018 que ingresó por supuesto al mercado argentino para incorporar al segmento de las naked una moto económica muy confiable y por supuesto con muy bajo mantenimiento la honda cv 500 f una hermosa moto donde no vas a gastar tanto para viajar dentro del intro y empezamos con el vídeo la honda cv 500 f una moto fue lanzada en el año 2018 en donde bueno estamos ante una pequeña trail tanto para trayectos urbanos como para la carretera la honda cv 500 f es una excelente opción dentro del mercado de las motos knacket una moto ligera con una estética deportiva que monta el motor conocido de años anteriores de 471 centímetros cúbicos y con 48 caballos de fuerza de potencia bueno tenemos que esta moto el primer modelo de esta generación fue lanzada en el año 1971 por lo que resulta increíble parecer que estamos hablando de una moto que tiene ya casi 51 años la honda cv 500 f se destaca por su apariencia y por su economía y confiabilidad habiendo dicho esto vamos a empezar con lo que sería su ficha técnica la honda cv 500 f trae un motor bicilíndrico en línea de cuatro tiempos refrigeración líquida doble árbol de leva a la cabeza ocho válvulas y su cilindrada es de 471 centímetros cúbicos que roba una potencia máxima de 47 caballos de fuerza 8500 revoluciones por minuto lo cual bueno nos da esta moto un torque de 43 newton metro a 6500 revoluciones por minuto con una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora esta moto es capaz de hacer por su bajo perfil que tiene en economía está haciendo 420 kilómetros 450 aproximadamente una muy muy buena autonomía con su tanque de 17 litros bueno la honda cv 500 f es una moto que es alimentada a través de inyección electrónica que onda lo patentó pgm fi presenta esta moto un encendido de ecualizador transistorizado digamos en la computadora a bordo que tiene es lo hace a través de un sistema de arranque eléctrico en cuanto a lo que respecta al faro delantero es de tecnología full led sus llantas son de aleación su embrague es un embrague multidisco en baño de aceite su embrague es un embrague multidisco en baño de aceite con accionamiento manual en lo que respecta al freno delantero tenemos un disco lobulado de 296 milímetros mordió por una pinza de doble pistón lo cual lo hace con la firma nissing y en lo que respecta a su freno trasero lo hace con un disco de 240 milímetros mordido por una pinza de pistón simple también de la firma nissing que también por supuesto incluye abs s en cuanto a los neumáticos tenemos que lo hace en la medida del delantero 120 70 17 con la firma dunlop y en lo que es el neumático trasero lo hace en la medida 160 60 17 en lo que es la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional con precarga ajustable de 120 milímetros de recorrido y en lo que respecta a la suspensión trasera tenemos como estamos viendo ahí el monoshock que lo hace con un monoshock con precarga ajustable en cuanto a su peso tenemos que esta moto el peso en vacío es de 172 kilos y su peso en orden de marcha con todos los fluidos es de 190 kilos la altura del asiento es de 789 milímetros y presenta un muy buen tanque de 16.5 litros lo cual por supuesto como dijimos anteriormente ofrece una muy buena autonomía consumo económico de 30 kilómetros por litro con por supuesto un consumo de 420 450 kilómetros con su tanque lleno está consumiendo aproximadamente 3 litros 100 cada 100 kilómetros aproximadamente en cuanto a lo que es su precio un modelo de la onda se ve 500 jefe está valiendo 15 mil 500 dólares y más o menos aproximadamente también lo podemos encontrar entre 12 mil 900 dólares cero kilómetros usadas la podemos encontrar entre 9 mil a 9 mil 500 dólares aproximadamente y bueno por supuesto transferido lo que es el peso por como está el dólar hoy en día serían más o menos aproximadamente unos 2 millones 700 2 mil 800 y cero kilómetros está valiendo alrededor de 3 millones 700 3 millones 900 mil pesos en cuanto a lo que se harían las ventajas le encontramos que tiene una muy buena posición elevada la conducción lo cual bueno la convierten en una muy buena compañera de viaje a la suavidad del motor el confort de marcha y a la calidad y la determinación en cuanto a los plásticos como desventajas le podemos criticar que le encontramos y bueno no tiene lo que sería el indicador de marcha y también los espejos si pueden ser un poquito más grandes se vería por supuesto perfecto para lo que es la visión hacia atrás por supuesto bueno en cuanto a los mandos tenemos por supuesto como siempre el llave de pase de alta baja el pase para poner la luz alta bocina lo los guiños trae de fábrica lo que es las balizas el arranque eléctrico el corte corriente bueno el dueño le incorporó lo que es una toma de 12 voltios para poder cargar el teléfono un parabrisas bueno cuanto lo que el tablero tenemos un cuenta vuelta digital indicador de combustible el logómetro los kilómetros parciales la obra con estos botones vamos a reiniciar lo que es el trip 1 trip 2 ven ahí cambiamos lo que es el trip 1 el trip 2 lo que es el consumo instantáneo de cuánto venimos consumiendo por litro cada 100 kilómetros y ahí bueno volvemos por supuesto también lo que es el trip 1 y el trip 2 bueno y como siempre hacemos vamos a hacerle una prueba de manejo y bueno espero que este contenido les guste y si ya saben suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo nos vamos con lo que ya la prueba de manejo bueno esta monta tiene un escape moch que lo hace molinas y bueno suena así el bicilindrico bueno vamos con lo que es la la prueba de manejo bueno la moto por supuesto se la siente muy bien con el escape moch que es por supuesto un escape de la firma molina el cual bueno es una moto que ofrece por supuesto 47 caballos de fuerza y 43 newton metro a las que ofrece a las 6.500 revoluciones por minuto estamos en la ciudad de altagracia probando esta belleza de moto estamos acá lo que sería camino a lo que es cerca de la gruta de lourdes y bueno por supuesto es una moto muy muy potente que bueno por ser 500 lo que se destaca es que bueno que no tiene el indicador de marcha en granada pero si lo que trae es que tiene una vez en las dos ruedas que eso lo hace una moto muy confiable a la hora por supuesto como de seguridad se trata que no tiene una moto muy confiable a la que es que no tiene una moto muy confiable a la moto vamos a ver esta moto hace el 2018 que salió y bueno fue muy buscada porque esta moto tiene una muy buena autonomía que bueno por supuesto nos da si entramos a lo que es la computadora a bordo esta moto puede hacer 420 450 kilómetros con su tanque lleno y está haciendo un consumo aproximadamente de unos 30 kilómetros por litro o sea que honda no se fijó mucho lo que es la potencia en esta moto sino bien en tener digamos una moto que sea confiable y económica es una muy buena opción para bueno por supuesto para poder viajar incrementa lo que es por supuesto la confiabilidad la economía y por supuesto le critican lo que es la entrega de potencia máxima la velocidad máxima es de 180 kilómetros por hora pero por supuesto no no es su punto fuerte sino su punto fuerte está en lo que es la economía por supuesto no la economía de lo que es el tanque y bueno está más que está más que merecía esta moto para un para lo que sería un viaje no en esta moto en esta moto que tiene muy muy buenas críticas para cuando de economizar se trata así que bueno sin más nada que decirles si les gusta este video y más videos que por supuesto man que va a seguir grabando reviews los invito a que bueno se suscriban dejen su like y bueno nos vemos en un próximo video esto es magi motolog en un review de la honda cv 500 f y